Es un gusto verlos por aquí. ¿Se les ofrece algo? Su grupo social es de ateos, ¿no es cierto? Si recibí la invitación, pero no me interesa entrar en su grupo. Está claro que el objetivo de su grupo es de expander más el ateísmo y obtener más miembros posibles. Pero yo soy cristiano y no soy ateo. ¿Por qué no eres ateo? De lo que te pierdes, el ser ateo en este tiempo está de moda. No soy ateo porque el ateísmo no está justificado. El ateísmo no presenta evidencias de ser cierta. Solo es la negación del teísmo y el teísmo sí tiene evidencias de ser cierto. Para saber que yo vivo mi vida en contacto con la realidad, necesito tener evidencia de mi vista del mundo. Algo que el cristianismo me ofrece es eso. Por lo regular los ateos dicen que no hay evidencias para la existencia de Dios. Pero sí la hay. Solo que los ateos rechazan la evidencia. Eso es todo. La Biblia es nuestra fuente de evidencia y de autoridad. Los ateos han tratado de refutar la Biblia, pero hasta hoy no han podido. Les aconsejo que estudien la Biblia y compárenla con la experiencia real que viven día a día. Se darán cuenta que todo lo escrito tiene sentido.